Bienvenidos. Hoy vamos a aprender a cómo crear una tienda virtual en tan solo 10 minutos gracias a Shopify. Shopify es una de las plataformas más completas y de fácil manejo para crear una tienda virtual. En la caja de descripción van a tener un link de descuento en donde tan solo pagarán un dólar el primer mes. Cuando entren al enlace verán esta página. Aquí escribimos nuestro correo electrónico para que cuando accedamos a un plan nos apliquen el descuento que les mencioné. Vamos a iniciar sesión, ya sea creando un usuario y contraseña o vinculando nuestra cuenta de Gmail o Facebook. Una vez dentro ya de Shopify respondemos este cuestionario. Ahora sí, vamos a empezar a diseñar nuestra tienda online. Lo primero que haremos es escoger un tema. Del lado izquierdo pulsamos Tienda online, Tema. Al iniciar sesión tu tienda ya viene con un tema preestablecido, pero podemos cambiarlo y escoger otro. En la parte inferior pulsando Ir a la tienda de temas podrás visualizar todos los disponibles. Puedes escoger el que más te guste. En este caso yo voy a trabajar con el tema preestablecido de Shopify. Vamos a empezar a modificar este diseño. Vamos a pulsar Personalizar. En esta pestaña que se acaba de abrir es donde podemos modificar toda nuestra tienda. En este momento estamos en la página de inicio. Como puedes ver, tenemos una barra lateral izquierda. Aquí podemos ver cada una de las secciones que podemos modificar en cada página que tendrá nuestra tienda. En la parte superior podemos escoger la página a modificar, como la de inicio, la de los productos o contactos. Algunas no están aún habilitadas, como la de productos, ya que aún no hemos subido ningún producto. También podemos escoger cómo se verá nuestra tienda según si accedemos a ella desde un computador o un celular. Lo primero que haremos es subir una imagen de banner, que es la imagen de fondo que tendrá nuestra tienda. Puedes subir una imagen propia o buscar en la galería disponible de Shopify pulsando Explorar imágenes gratuitas. Para no perder los cambios que vayamos haciendo, vamos a pulsar Guardar en la parte superior derecha. En la parte izquierda pulsamos esta flecha para regresar al menú principal del editor. Vamos a modificar el texto, una frase que enganche o anime a tus visitantes a comprar tus productos. También vamos a cambiar el texto del botón y podemos escoger a dónde nos redirige dicho botón. Yo lo voy a conectar con las colecciones que crearemos más adelante. Una vez hecho esto, vamos a agregar nuestro logo. Si recién estás empezando y no tienes logo, puedes hacer uno con Canva o en Wixlogo.com. Subimos los archivos del logo y del favicon. El favicon es este loguito que podemos ver en la pestaña. Una vez hecho esto, el logo aparecerá en la parte superior izquierda. En esta misma ventana de configuraciones, puedes hacer otras modificaciones como los colores y la tipografía. Es cuestión de que vayas revisando las diferentes pestañas de aquí. Ahora vamos a subir varios productos para poder continuar más adelante con el diseño de nuestra tienda. Para publicar nuestros productos, debemos regresar al panel principal de Shopify. Así que vamos a pulsar Salir en la parte superior izquierda. Si ya estás haciendo dropshipping, podrás vincular tu plataforma del lado izquierdo en aplicaciones, siempre y cuando esté disponible en Shopify la app con la que estés trabajando. Asimismo, si quieres empezar a hacer dropshipping, puedes buscar alguna aplicación que te permita esto como Droppy. Sin embargo, si tú tienes tus productos, para publicarlos vamos a pulsar Productos, Añadir productos. Aquí vamos a poner toda la información de nuestro producto, el nombre y la descripción. Si necesitas ayuda con esto, Shopify cuenta con inteligencia artificial que te ayudará a redactar la descripción. Repite este paso hasta agregar todos tus productos. Una vez hecho esto, vamos a crear colecciones, que es una manera de agrupar tus productos por categorías. Pulsamos Productos, Colecciones. En este caso yo haré tres colecciones. Agregamos el nombre y una imagen. Luego volvemos a Productos y seleccionamos todos aquellos que queremos que estén en una misma colección. Y en los tres puntos pulsamos Agregar a las colecciones y seleccionamos la colección correspondiente. Repetimos el paso según la cantidad de colecciones que tengamos. Una vez hecho todo esto, vamos a continuar con el diseño de nuestra tienda online. Así que volvemos al panel de diseño. Vamos a Tienda online, Temas, Personalizar. En la página de inicio vamos a eliminar esta sección de Productos destacados y vamos a añadir nuestras colecciones. Pulsamos Agregar sección, Agregar colecciones y escogemos las colecciones que queremos que salgan en la página de inicio. Si quieres agregar más contenido, solo debes pulsar en Agregar sección y elegir qué otro apartado deseas poner en tu página inicial. Así mismo, si recuerdas, en la barra superior podemos editar diferentes páginas. Si deseas, puedes editar la visualización de las páginas donde está cada producto. Otra modificación que podemos hacer es el menú superior desplegable. Para modificarlo, debemos volver al panel de configuraciones de Shopify y vamos a Tienda online, Navegación, Menú principal. Aquí podemos eliminar o agregar más categorías, modificar los nombres, el orden, crear submenús y el enlace hacia donde nos envía cada botón. Por último, una modificación importante que debes hacer es agregar las políticas. En el lado izquierdo, en la rueda de configuraciones, pulsamos Políticas y cada una de las políticas tiene una plantilla preestablecida. La puedes agregar y solo debes leerlas detalladamente y modificar algunos datos personales. La única política que sí debes establecerla tú mismo es la de envío. Ahora, estas políticas las vamos a agregar al pie de la página de nuestra tienda. Así que cerramos esta ventana y vamos nuevamente a Tienda online, Navegación, Menú final. Aquí agregamos todas las políticas. Para mostrarlas en la tienda, volvemos al panel de edición en la parte de abajo en pie de página. Pulsamos Agregar bloque, Menú. Aquí modificamos el nombre. Si pulsamos Pie de página, podemos eliminar o agregar otros detalles. Yo voy a cambiar el color de la sección. A borrar esta barra de suscripción. Y voy a agregar las redes sociales. Solo debes agregar el link de cada red social. Asimismo, en la parte de arriba, en Encabezado, podemos hacer otras modificaciones del menú y la visualización de nuestro logo. Además del anuncio, en la barra superior. Para terminar, hay algunas configuraciones que debes realizar en Shopify. Primero, completa la información de la tienda. Aquí agrega el nombre, correo electrónico, número telefónico y otros detalles. Luego, en Pagos, configuramos el método de cobro. Shopify tiene preestablecido PayPal, así que puedes usar este o establecer otro. También, en Envíos y entregas, vamos a establecer las tarifas de envío, si así lo deseas, por zonas o países a los que vayas a hacer los envíos. En Impuestos y Aranceles, puedes agregar algún valor extra a cobrar en algún país que vayas a vender. En Dominio, puedes personalizar el nombre que tendrá el link de tu tienda. Para terminar, vamos a elegir un plan de funcionamiento para nuestra tienda. Hay varias opciones, pero con el básico es suficiente. Una vez nos hayamos suscrito a un plan, podemos quitar la contraseña de nuestra tienda. Y será visible a todo el público. ¡Listo, chicos! Hay varias configuraciones más que se pueden hacer y también más cosas que puedes editar o agregar en tu tienda. Eso depende de lo que desees mostrar, pero lo principal y más importante es lo que has aprendido en este video. Recuerda que en la caja de descripción tienes un link de descuento para empezar con tu tienda de Shopify por tan solo un dólar el primer mes. No me queda más que despedirme y recordarte darle like a este video y suscribirte para no perderte de ninguna novedad en nuestro canal.